Bienvenidos a la presentación de cierre de nuestro proyecto de aula. Hemos llegado al final de nuestro año escolar 2020-2021 y estamos orgullosos de nuestros estudiantes, quienes hacen gala de los aprendizajes adquiridos por medio de estos materiales que gracias a la tecnología, la docente ha logrado recopilar en esta muestra representativa de la creatividad de nuestros niños. ¡Termino! ¡Este es tu fin de año! ¡Termino! ¡Celebramos bien unidos! ¡El Nuestra y yo! ¡Juntos vamos de la mano! ¡El Nuestra y yo! ¡Alegres nos despedimos hoy! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡Este fin de año! ¡Este fin de año! ¡Disfruten pues del proyecto rumbo a primer grado! Desde que llegaron a nuestra casa, en este sexo, empezamos nuestra aventura, llena de aprendizajes y nuevas experiencias, logros, llantos, alegrías y juegos, y nuevos amigos. Hoy cerramos una nueva etapa y damos inicio a una nueva historia. Donde enfrentarán nuevos retos que con esfuerzo y dedicación y de la mano de la Virgen, lo van a lograr, para seguir avanzando un peldaño más cada día. Prepárate para esta nueva aventura. Donde aprenderás muchas cosas nuevas. Tus maestras de educación inicial, siempre estaremos aquí en estos pasillos, para abrazarte y besarte cuando lo necesites. Yo soy José Aracosta, lo logré, voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy a pasar a rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Yo, a la nada, lo logré y voy rumbo a primer grado. Si parece que fue ayer que me diste la sorpresa de mostrarme los trabajos que tenía tu carpeta. Si parece que fue ayer que pasó un día no más que tu nombre empezaste a deletrear. Si parece que fue ayer, pero el tiempo se escapó amacándose en el patio, jugueteando en un rincón amasando muchos sueños, correteando bajo el sol o tal vez se durmió mi corazón. Niños y niñas del tercer grupo B de educación inicial por tu esfuerzo, dedicación y haber alcanzado las competencias propuestas en esta etapa son promovidos a primer grado. Con gran satisfacción podemos decir, lo logramos. Y con mucha alegría, nos despedimos hasta el próximo año escolar. Ríe, canta y baila en esta fiesta hoy.